Una vez más y una de cal y otra de arena Va tantas ya que ya no sé cuál es la buena Una vez más y una de cal y otra de arena Yo ya estuve leyendo lo de ser leyenda Pero todo cambia, cada día es una lucha interna Solo hay cuatro que me entienden y quiero que entiendan Que si tiran la toalla y estoy yo pa' recogerla Trapos sucios pero limpia la conciencia Más la calle que el colegio me dio la experiencia Mucho más las tías que las heridas de guerra Cuanto más me abro más se me cierran las puertas No quise más, ya tuve bastante el rap A veces me da lo que no da nadie Si se te torce el plano vengas a buscarme Va a ser tu segundo plato, te quedas con hambre Lo compartí contigo sintiéndome comprendido Y pienso que no es recíproco lo que he vivido Rapeando un depredador hasta depresivo Me perdí un tiempo pero me he encontrado conmigo Estoy cercano, derramo ansiedad con cada tramo Que puedo hacer cano, venga pa' no te rayes hermano Al fin y al cabo ya es tarde pa' que sea temprano Te echaré de menos pero me echaré una mano Ya cubierto, ni va viento ni hay viento Tú en popa mierda está en la sopa pero estoy contento Soy idiota o eso piensas chica No tuve maestro, tú aprendí a leer que soy un puto libro abierto Hemos crecido, el juego pasa y no, no lo puedes parar No sé qué hacer ya pa' para darle gas A esta llama de la que ya soy ceniza Me cansé de agonizar en esta cuenta atrás Y con esto no quiero joderte Solo pienso en vivir el presente A veces se me quitan las ganas De que tu corazón de mí no se esté empatiendo la cara No se puede retroceder el tiempo Pero créeme, te puedo conocer y conceder Todo lo que quieres, yo me sé de Uno que no supo valorarte Y a mí me paso al revés y además bastante Yeah, así es como yo Me siento bien, tú vienes pa' opinar De quién superes superhéroes Aquí, quien vale cerca y lo demás lo aparto Ya he pisado demasiados charcos Pa' seguir mojándome Yo solo sé escribir llorando Y si no hay nadie cerca Lo mando todo a paseos Y la vida es perra Cada uno aquí recoge lo que siembra Y tú debes llevar varios años recogiendo mierda Te coscas, hablo de cosas que dejan marca Esto es real, hijos de puta Y no lo que esos hablan Yo cojo el bolígrafo, lo escupo Tú mastícalo Si puedes, con un poco de suerte te atragantas Voy a muerte aparta Otra rayada es otro track Más cosas buenas, cosas malas Ambas son un flashback Ah, no supe jugar mis cartas Y vale, me ganó el orgullo Pero no fue a posta Hemos crecido El tiempo pasa y no, no lo puedes parar No sé qué hacer ya pa' Para darle gas A esta llama de la que ya soy ceniza Me cansé de agonizar en esta cuenta atrás Y con esto no quiero joderte Solo pienso en vivir el presente A veces se me quitan las ganas De que tu corazón de mí No se esté batiendo la cara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.